En RR Noticias, la voz de... Juan Roberto Reyes, nuestro especialista en temas internacionales. Doctor, siempre es un gusto recibirte. ¿Cómo estás? Claro que sí, mi estimadísimo Ángel. Muy, pero muy bien. Muy contento de estar aquí en la cabina de RR. ¡Wow! ¡Qué emoción! Hoy 25 de marzo. ¿Cómo podemos disfrutar de estar aquí? Ni me digas. A nosotros encantados de recibir una personalidad como tú, que siempre nos habla de los grandes temas internacionales. No podemos dejar de ver lo que ha ocurrido allá en Europa durante las últimas horas. Así lo es, Ángel. Y en especial hoy, 25 de marzo, porque hay una reunión, particularmente en Polonia. Esta reunión es trascendental por varias razones. Fíjate que se trata de una visita del presidente Biden, especialmente para afianzar los lazos que existen dentro de la OTAN, esta organización militar de fines de los años 40, así que hasta la fecha actual, pues ha estado un tanto desdibujada sobre cuál es su planteamiento internacional. Y aunque se sabe que es un organismo de defensa, hoy en día enfrenta el reto de resaltar la unidad, algo que es complejo, frente a este conflicto que está desarrollándose entre Rusia y Ucrania, particularmente porque países como Alemania, Francia, Gran Bretaña, que son miembros del organismo, están en una situación que ha sido finalmente amalgamada un poco con algo de complejidad. Y ahora esta reunión en Polonia, pues trata de mostrar unidad. La reunión tiene varios mensajes, Ángel. En primer orden, estamos viendo que estar presente en este lado, uno de ellos es plantear una solidaridad muy, muy fuerte al gobierno ucraniano y también plantear al gobierno polaco, que es en este caso el anfitrión, sobre cuál debe ser su rol, especialmente porque forma parte de la alianza y en especial un país que hoy está jugando un rol significativo al recibir una cantidad importante de refugiados, supera el millón. Entonces, Polonia es un ámbito simbólico hoy, 25 de marzo, que seguramente va a trascender para las siguientes semanas en el desarrollo de este conflicto. Claro. Y un asunto bien importante, nos decía Juan Roberto, ahora en la pausa antes de entrar a esta conversación, el gran papel histórico que ahora retomabas, que ha tenido Polonia a lo largo de los diferentes conflictos mundiales, pero sobre todo el hecho de que, si bien forma parte de esta alianza, pues es un poco, a veces medio la oveja negra, sobre todo con el gobierno que tiene en este momento un presidente que ha venido obrando ahí, inclusive en el parlamento, para ir cancelando ciertas libertades. Entonces, era un país que antes de esta invasión de Rusia a Ucrania estaba muy enojada la Unión Europea con ellos y pues ahora necesitan hacerle un poco ver que está más del lado de Europa que de Rusia y hacerle entender todas las repercusiones que puede tener si se pone del lado del enemigo, ¿no? Sí, efectivamente, Angel, y es que particularmente Polonia, un país que históricamente ha jugado, vamos a decirlo primero, en la parte de la época de la Guerra Fría, del lado de la Unión Soviética, y pues ahora que pasó esto de que se cayó el muro de Berlín, se desintegró el bloque precisamente soviético, Polonia pasa a ser parte de la esfera occidental. Su presidente, que es Andrés Iduda, precisamente se encuentra en el ojo del huracán por el rol que debe de jugar el país. Yo creo que esta reunión va a afianzar precisamente que se intensifique, que se haga una mayor identidad de Polonia con el bloque europeo, especialmente porque todos estos países tienen una serie de expectativas muy especiales para atender sobre posibles soluciones en el conflicto. Polonia tiene yo creo que una situación particular ahorita en este contexto de esta reunión, porque además, añadiendo otros detalles, fíjate que dentro del escenario de lo que habrá dentro de esta reunión, se va a presentar virtualmente Volodymyr Zelensky, quien está en este caso apuntando a lanzar en estas reuniones estos días, y un mensaje de petición especial, porque está mostrando que Ucrania se está quedando sola. Así es. Pues es un tema bien interesante el escuchar el discurso que dará Joe Biden hoy allá en Polonia, y obviamente pues ir también viendo las repercusiones que tendrán las decisiones que ya se tomaron tanto en la reunión de la OTAN como de la Unión Europea en las horas anteriores, y que buscan pues aislar cada vez más a Rusia. Veremos si lo consiguen. Sí, Ángel, un reto, yo creo que dentro de todo esto, y como se ha estado comentando puntualmente, uno de ellos es precisamente buscar el aislamiento de Rusia, pero de manera total. La carta en el juego que estamos viendo en la mesa, es precisamente que se busque a dejarla fuera del G20, que es la otra cuestión. Un tema muy polémico, Ángel, se tendrá en los próximos días en repercusión, especialmente porque el G20, su significado, imagínate, las 20 economías más influyentes en la economía global contemporánea, Rusia seguramente va a pelear en el ámbito diplomático, China por ahí asoma precisamente para respaldarle, es parte de lo que estamos viendo este fin de semana especial, un parteaguas, Ángel, se está configurando un nuevo orden mundial definitivamente. Y en donde China tendrá una preponderancia impresionante, sobre todo en ese tema del G20, no es solo que Joe Biden diga saquen a Rusia del G20, sino que parece que China va a decir, oye, pues espérame, compadre, no todo lo decides tú, ¿no? Así es, pesos y contrapesos, precisamente en el escenario de este fin de semana, Ángel, la próxima semana sabremos cómo estará la balanza, a lo mejor un poco más inclinada del lado occidental, ya veremos qué sucede. Pues, doctor, agradecerte mucho estar con nosotros esta mañana, ha estado con ustedes el doctor Juan Roberto Reyes, feliz viernes. Exactamente, Ángel, hoy viernes, viernes de cafecito, vamos por uno para que haya calidez también este día. Muy bien, el doctor Juan Roberto Reyes, es nuestro especialista en temas internacionales.